Life. Lo tenemos a BM acá en Life 97.1. Bienvenido, ¿cómo va? Buenas tardes, Delphi. Buenas tardes a toda la gente de FM Life que está escuchando del otro lado. Yo muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Muy contenta de estar charlando con vos. Una tarde linda en la ciudad. ¿Cómo estás fuera? Yo hace mucho que no salgo al exterior, así que no sé cómo está. Sí, te veo que estás encasillada. Estoy acá en subsuelo. ¿Está linda la tarde? Hermosa. Bien. Está muy linda la tarde, en flow primaveral. Bien, viste que igual la primavera es tan inestable que un día, hoy, por ejemplo, no hace tanto calor, pero ayer, de repente, hizo como 26 grados por el bosque, anduiste por Entre Río y el calor halló más intenso. Un re calor hacía. ¿Qué estuviste? ¿Para allá la fiesta de la primavera? No, estuvimos en La Paz. Ah, ahí va. Fue un festival por el Día de la Madre y estuvimos presentando ahí nuestro show. Subimos un toquecito en mí. Sí. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí va, ahí se escucha perfecto, es genial. Nada, fuimos a un festival por el Día de la Madre. Sí. Que se festejaba en La Paz. Y nada, estuvimos haciendo nuestra presentación en vivo ahí para todo el público de La Paz. Era un show gratuito donde podían estar las madres con sus nenes, la familia, muy familiero. Hermoso. Todo buenísimo. ¿Qué onda cuando de repente vas viajando con tu música cada vez más y ves, conectás con otro tipo de público? O mucha gente pasa en los festivales gratuitos, viste, que quizás te conocen por primera vez, conocen tu música y es como conquistar ese público también, ¿no? Sí, sí, re, me pasa constantemente porque normalmente a mí me sigue gente de mi edad. Sí. Pero también me siguen mucho los nenes chiquitos, ¿viste? Y me dan una ternura cada vez que me vienen a saludar porque siempre te salen con una nueva. Vamos. O también cuando resumen tipo de gente grande con el tema de La Morocha, por ejemplo, abarcamos una banda de gente grande que se vuelve loca con el tema. Porque claro, viste que el cuarteto es algo que abarca mucho a otras generaciones también. Sí, re. Con La Morocha es como que la rompieron mucho. Sí, aparte La Morocha no es un cuarteto como Rodrigo, es un cuarteto de los de antes, antes. Nada más que la gente a lo mejor no se da cuenta porque está con el flow nuestro que es más nuevo. Pero la idea en un principio fue como de esos cuartetos que sonaban antes, muy viejos. No, no, no. No sabría darte una referencia ahora, pero es de ese estilo. No, no, es que es excelente, es excelente. Y ahora vamos a ir repasando todas las canciones porque recién hablábamos gente fuera de aire y le damos la bienvenida a la gente que se va sumando a Twitch. Mirá, ya tienes tus cámaras. Esta es tu cámara. Ahí va. Ahí saludamos a toda la gente que se va sumando. Decíamos que no nos vemos y no hablamos desde que sacaste ni una ni dos. Y pasaron temazos hasta ahora. El anuncio del Gran Rex también. ¿Cómo estás disfrutando este presente? Pasaron muchas cosas. No, pasaron muchas cosas en poco tiempo. En poco tiempo, sí, eso te iba a decir. Estoy disfrutando a full porque, nada, es como que pasan los días y me voy sorprendiendo con las cosas que van surgiendo, ¿viste? Por ejemplo, la otra vez tocamos en el Movistar que hace un tiempo atrás ni lo hubiéramos imaginado. Hoy estamos hablando de tocar en un Gran Rex. Tampoco lo habíamos imaginado. En un momento, cuando surgió lo del Gran Rex, primero como que, ok, estaría bueno hacer un ópera como para hacer un showcito propio. Y a mí ni se me había cruzado por la cabeza hacer un show propio. Tipo, venía de hacer boliche, empezando a tocar en festivales. Pero cuando surgió, fue una locura porque se me abrió la cabeza para todos lados diciendo, ok, vamos a hacer un show propio, podemos plantear el show de diferentes maneras. Porque no es lo mismo un show de boliche al show de festival, ¿viste? El show propio lo planteás como vos querés, ponés las cosas que vos querés. Vos en un festival o en un boliche estás medio atado a lo que hay en el lugar. Entonces acá nos vamos a revolar y va a ser algo zarpado, único. Además, claro, ponele en el boliche cuando vos vas y de repente son, no sé, ponele cinco temas quizás que cantás y la gente está en otra quizás también, que obviamente vas vos a tocar, pero no es la misma atención quizás que si vas al teatro, que recién decíamos que puede estar la banda. Es como otra la movida. Y quiero que me expliques vos desde tu lado de artista, de músico, de productor, ¿cómo se llevan las canciones que las producís en tu casa, con tu compu o con las herramientas que tengas o los instrumentos que tengas y las trasladás a un escenario? ¿Cómo se hace eso? Y mirá, la idea es reversionar un poco las canciones que tenemos para que no suene tan a una playlist, por ejemplo. En un show de boliche, normalmente nosotros hacemos un show más agitero, de noche, más apto al público que va al boliche. Que está marija. Después tenemos un show diferente que es para el festival, porque no es lo mismo. Entonces, ahora para el Grand Race lo que vamos a hacer es implementar, no puedo contar mucho igual. No, yo un poquito. Pero vamos a implementar, reversionar las canciones y que sea algo que no hayan visto de mí y que no van a poder ver en otro lado. Y esas reversiones es lo que le van a dar el toque único que le va a llegar al corazón a la gente y a mis verdaderos fanáticos que van a ir a verme. ¿Mucho piano? ¿Puede ser de repente? Y van a ver cositas, van a ver cositas que van a quedar re lindas. Porque hay piano en tus temas. Sí, re. Yo me crié escuchando cumbia. Por ende, el piano está acá. Característico. Ahí va. Me encanta. Recién decíamos que, bueno, desde estos meses que no nos vimos, que hablamos desde que salió Ni Una Ni Dos, que es la canción que estamos escuchando en este momento, después vinieron un montón de canciones. Bueno, vino La Morocha, también estuvo La Misión 18 con Alan Gómez. Tenemos también Dime si eres feliz con Anayla de la Champions League, que es un tema, dime si eres feliz para los que tienen 20 y pico, un poquito más, van a saber que es un tema que se bailaba mucho en unas épocas. Sí, re. Yo me acuerdo que en mi ciudad, Chubilcoy, yo era chico, tendría, no sé, ocho años y fue a tocar la Champions League y era como... ¿Ocho años tenías? Y sí, alrededor de ocho, nueve años. Me subía a los hombros de mi vecino, me acuerdo, y la reagitaba, la revivía ese show. ¿Y qué te pasa cuando años después vos estás haciendo música y de repente Hernán te dice, che, venite al remix? ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo fue ese encuentro? Mira, yo normalmente me cuesta mucho impresionarme con las cosas. Claro. Lo mismo me pasa con los artistas. Como que no te pones así súper cholulo como Ayda, lo manejás con tranquilidad. Claro, claro, es como que siento que, nada, es una persona igual a mí. Pero con Hernán fue diferente porque, no sé, como que tenía ganas de hacer ese tema, aparte Hernán es buenazo, tuvimos una charla re linda durante todo el videoclip. Y, nada, fue una buena colaboración de la cual ni loco me arrepentiría. Fue algo que tenía que pasar y pasó y estoy muy contento de que haya sido así. ¿Qué te dejó de enseñanza grabar con él? ¿Lo viste a él que tiene más años en esto y que lo ves quizás como un referente? ¿Qué me enseñó? ¿Qué recuerdo me llevo? ¿Qué enseñanza me llevo? Y me enseñó que yo nunca la podré olvidar. A eso, a que nunca la vas a poder olvidar. Eso es importante. No, un tipazo, Hernán, si estás escuchando, le mando un abrazo. Obvio, obvio, es lo más. Hernán y la charme oliva. Dime si eres feliz, que es, bueno, un tema que es de la preadolescencia, bueno, infancia en tu caso, porque me decís que lo escuchaba a los 8 años. Lo mío es un poquito después. Claro, sí, lo que pasa es que yo tengo 24. Claro, bueno, yo tengo 26, capaz. Bueno, no estamos tan lejos. Yo capaz no tenía 8, tenía 10. Pero bueno, es una gran canción. ¿Cómo venís disfrutando todas estas últimas canciones que vienen saliendo y que lo que tienen de Piola, por ejemplo, La Morocha, por ejemplo, Dime si eres feliz? Ahora vamos a hablar del crossover también. Que son canciones que de repente se viralizan un montón. Y más allá de que yo creo que el artista no es que hace música por la cantidad de números o de reproducciones, pero de repente ves que tiene un montón de millones y que la gente escucha y la baila. ¿Cómo se siente? Que es como tema que te sumás, tema de que se vuelve un hitazo, ¿eh? Me está pasando. Está pasando, sí. Estamos muy contentos de que pase porque estamos haciendo todo lo posible para que suceda. Tipo, no hay un solo día que descansemos y que estemos de relax. Estamos muy enfocados en que las cosas pasen y están pasando. No sé si será por la forma en que canto. Tenés una voz muy particular. Claro, tengo una voz muy particular. No sé, o será también el cariño que le pongo a cada proyecto. Tipo, por ejemplo, con Lurra también fue una colaboración re linda. Yo llegué al estudio, una re buena vibra, caí ahí con el tema, empezamos a meterle mano y nos empezamos a llevar bien y empezamos a virar la canción hasta que quedó como nosotros queríamos y nos fuimos. Lo mismo con Hernán, lo mismo con la crossover. A la crossover también le está yendo muy bien, salió hace muy poquito, pero a la gente lo tomó de 10. Yo tenía muchas dudas en el lanzamiento y me puse a ver las reacciones de la gente, de los youtubers, y me miré, no sé, 8 o 10 videos y todos estaban re contentos. Y nada, la verdad que me cambió muchísimo la perspectiva y estoy re alegre de lo que está pasando. ¿Cómo surge el crossover? ¿Te llama Big One y te dice amigo, tengo un tema y ya sabías que iba a ser con Tini o fue algo que te enteraste después? ¿Cómo se dio? Con Big One veníamos hablando que queríamos hacer algo, pero no se daba, no estábamos coincidiendo hasta que un día coincidimos y dijimos ok, amigo, yo quiero que hagamos un crossover, vamos a probar, vamos a hacer dos o tres canciones y de ahí elegimos a ver qué hacemos. Hicimos las canciones y él también tenía una canción de Tini ya grabada y no, creo que tenía dos o tres y escuchamos esta y me sumé, me sumé a lágrimas. No, 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 es un temón que está sonando en este momento. ¿Cómo fue trabajar con Tini? ¿Cómo fue hacer el video también? ¿Tiene algo muy lindo? Se ve que había un atardecer muy lindo justo ese día, que el atardecer acompañó mucho. Sí, un lugar hermoso, lo filmamos por Pilar en un campo de golf. No, repio la Tini, la verdad yo no la conocía, la conocí en el videoclip y muy copada, fue muy llevadero el videoclip, lo mismo Big One, estuvo re lindo ese día. Esperemos que para el 29 todas estas colaboraciones increíbles puedan estar todos. Sí, ojalá. Sería increíble. Que vaya Tini, que vaya Lugra, que vaya Rey también a cantar tu ritmo. Va a haber invitados, va a haber invitados para el Rex, pero no puedo decir quién es. No, obvio, obvio. Pero bueno, se vienen sorpresas lindas para ese día, 29 de noviembre. No sé qué día cae. Miércoles. Miércoles, mitad de semana, hermoso, me encanta, para cortar la semanita. Además que ya 29 de noviembre estamos todos muy mood fin de año, tipo ya está. Es como la última semana del cole, viste, que no hacías nada. Sí, 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 sí. Ya, 29 de noviembre. Sí, se sienta así. Así que no hay excusas, veranito encima, ya como para tomar algo. Y quiero saber en qué estás trabajando ahora. Se vienen más temas. Vos estás mucho con Panchito Records, es tu productor. Panchito es mi productor, pero no solo trabajo con él, también trabajo con Fontana. Bien. Estuve haciendo unos últimos temas con Yael, con Alan. Pero nada, estamos metiéndole, como vos decís, para finalizar el año. Bien. Tenemos que elegir las próximas canciones y nada, ese es un problema bastante grande, la verdad, porque tengo un montón de canciones y no sé cuál decidir, ¿viste? Porque encima es como una canción más bailada la haces bien, una para bailar la haces bien. Es como que, hay que, ¿cómo hacemos? Bueno, ahora para el veranito capaz. Claro. Un buen perreo. Claro, es que va por ahí, por ejemplo, no puedo sacar una canción triste ahora porque no gana. La misión 18 era para el frío, ¿entendés? Claro, sí, sí, todos ustedes medio de nieve vestidos, ahora no, ahora necesitamos algo más arriba. Mal, cuando hicimos la misión era recién arrancando el invierno. Sí, me acuerdo. Y cuando la sacamos ya estaba llegando la primavera y todos ponían en los comentarios, che, pero ya se fue el invierno. Pero bueno, bueno, ustedes lo hicieron cuando hacía frío. De repente tenés un montón de canciones ahora y tenés que elegir, por ejemplo, cuáles se sacan antes del show, algunas van a venir después, ¿se proyecta armar un álbum, algo así? ¿Estás en esa o ahora es más? Bueno, saco temas, me enfoco en el show, ¿cómo se organiza esa mente? Por el momento estoy enfocado en el Grand Rakes porque es algo muy importante para mí, es mi primer show propio y estoy con la mente en eso. Es más, desde ahora en adelante de la próxima semana hasta el día de la fecha vamos a estar súper metidos con los ensayos, con la banda, con las dancers. Así que nada, por el momento estamos en eso. Pero también tengo que decidir sobre el próximo lanzamiento que me está volviendo loco la indecisión. ¿Sos de ser muy indeciso? ¿Te cuesta ahí como...? No, pero lo que pasa es que trabajamos tanto durante el año que ahora llegó el fin de año y tengo muchísimo material. Y todos son muy diferentes, si bien tengo, por ejemplo, tengo en mente sacar algo que sea full veraniego, algo alegre, pero de esas alegre tengo, no sé, 10, 15 canciones. Claro, y todas te gustan mucho como para decir más o menos. Es que en realidad yo dejo la lista de temas solamente las que me gustan, las que no me gustan ya las dejo aparte. ¿Y quedan ahí para algún momento? Quedan ahí. El otro día estábamos pensando eso porque, tipo, ¿qué las hacemos? Porque hay algunas que me re gustan pero a lo mejor son tan viejas que es como, lo siento como un BM viejo, ¿viste? Claro. Y no da a sacarlas pero a la vez están buenas y no sé. A veces pasa que yo me imagino quizás de repente se juntan, ¿no? En el estudio con algún productor, con algún artista. Pasa que a veces va un artista y te dice, che, me encanta este tema y sos como, bueno, te lo regalo. Tipo, ¿te gusta? Tomá, usalo vos y o te cuesta como eso de soltar un tema que quizás es tuyo. No. O sos como, no, tomá, amigo, te gustó este tema, hacer lo que quieras. Y no, la verdad que mis temas son mis temas. Son tus temas. no, no. No, nunca vendí una letra, nunca vendí un tema. Siempre los que hice me quedaron ahí para mí, los escucho yo, mis amigos y nada más. Ahí va, y quedan ahí, y hay amigos que te dicen como, che, este sacalo, dale, está buenísimo. re. ¿Pasó con algunos, algunos que salió que vos estabas ahí medio en duda y tuvieron ahí tus amigos como, che, amigo, este es un tema, lo tenés que sacar? Mirá, me pasó con el último tema, con lágrimas, de la crossover, porque, tipo, yo estaba pasando por un momento de inseguridades, viste, como que estaba inseguro de todo, iba al estudio y no me conformaba lo que cantaba, lo que escribía, escuchaba el tema y me parecía... en una, que re puede pasar, como que no me gusta nada. Sí, 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 no sé, si tenía el, si había viento y me dejaba el pelo para el costado, yo ya me estaba re inseguro en todo. Y, nada, salimos del estudio cuando terminamos la crossover y se la mandó mi manager y yo estaba indeciso y me dice, oh, qué temón, está re bueno y ahí fue cuando lo llamé y le dije, no, pará, me parece que tengo un problema porque no me doy cuenta qué está bien, qué está mal y dicho y hecho. Pero no, ahora con el tema este estoy re contento. Me re gusta porque está re comercial y la gente hizo TikTok por todo lado, lo escucho en todo lado. ¿Vos te sos de hacer TikToks? Sí, sí. ¿Te le llevas bien, digamos? Sí, sí, no me molesta, me gusta, pero me cuesta tomarme el tiempo para hacer. Claro, vos sabés que acá, Martu, nuestra compañera de la radio hizo, armó una coreo especial para el TikTok, así que le decimos a la gente que se sume, que estuvo buenísima, que se animó a bailarlo, después ahora te lo mostramos. Ah, pará, lo vi. ¿Sí? ¿Lo viste? Sí, lo vi, lo vi. Excelente. No está acá la chica, ¿no? No está la chica acá, pero después, bueno, le mandamos obviamente un beso enorme a Martu que se hizo la 10. Sí, claro que sí, la rompió. No, y que además está buenísimo, yo no me llevo muy bien con las coreos. No lo subí porque estaba esperando a que llegue un día para compartir todos juntos, ¿viste? Muy bien. Pero sí, lo vi, la rompió. No, 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 es excelente, pero vos con el tema coreo ¿te sumás? Me sumo. Bien. Antes, cuando era más chico, estaba más suelto con el baile, ¿viste? Ahora como que me puse medio de madera, pero ahora en esta semana me voy a poner a tiro con eso, a full ensayo. Ahí va, o sea que va a haber un poquito de coreo de tu parte en el show, quizás. Sí, sí, yo quiero tratar de exprimirme al mil por ciento, claro. Excelente. Me gusta porque está todo combinado, para la gente que está escuchando la radio, para los que lo ve, lo están viendo, está todo combinado, todo rojo. Sí, sí, el rojo es un nuevo concepto que estamos manejando, es como mi color. Bien, me gusta, me gusta, rojo, tu color, gran color. En lo de Mora también estaba todo rojo. En lo de Mora, sí, ¿fuiste? Sí, vi tu show y vi el show de Mora. Sí, estaba todo rojo también. ¿Qué pasa cuando ves artistas, por ejemplo, como Mora, o de repente, viste que de acá a fin de año hay un montonazo de shows, de repente un montón de artistas de afuera, ahora viene Peso Pluma, de repente tenemos a Bad Gial, tenemos a Yang Miko, ¿flashás en hacer algo con ellos? ¿Hay artistas de afuera que digas, che, me coparía mandarles algo? Sí, re, hace poquito tuvimos un campamento de grabación en donde fueron cuatro o cinco productores y nos encerramos una semana en una casa en el medio de la nada solamente hacer música y la idea del campamento era hacer todas canciones de exportación, por así decirlo. Ahí va. Y sí, re están mis planes hacer una colaboración con alguno de ellos y siempre que tenga la oportunidad de conocerlos, voy. Por ejemplo, cuando vino Mike Tower acá hace poquito, me enteré que estaba el show, yo no sé qué estaba haciendo, agarré las cosas y me fui a ver el show. Aparte me sirve una banda también para sacar data, ¿viste? Obvio. Ver diferentes shows, diferentes ideas. Se cantó como 60 temas. Sí, mal, un palo atrás del otro. No paraba, no paraba, estuvo zarpado. No, sí, estuvo muy bueno. Sos de, yo siempre pienso en los artistas cuando eso justamente van a un show o por ejemplo si salís a bailar, sos muy de estar tipo atento a la canción, a la música, a cómo el DJ está tocando el tema quizás. Y hay veces que el DJ me hace recalentar. DJs, atención con esto, ¿qué es lo que te hace enojar de los DJs? Todos los tratamos con mucho amor a los DJs igual. No, pero más que nada cuando mezclan una canción con otra que nada que ver o cuando te ponen un punteo que no va en la nota y no se dan cuenta. aunque estés en la tuya, en la fiesta, sos de, che, pará, amigo, ¿qué acabás de hacer? Sí, 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 sí. Normalmente estoy con mis amigos que también saben más o menos están en el palo y digo, mirá lo que hizo, justo, no se da cuenta que no está en la nota. Pero nada, nada, tranqui. Igual no soy de salir a bailar. No, claro. No, no, no. Y a veces yo, si meten tanto yo por fin de semana. Salía cuando era muy chico y después cuando empecé a trabajar de la música y empecé a trabajar todos los fines de semana. No, la voz, hay que cuidarse. Sí, aparte si salgo un día de semana ponele entre cantar arriba de la música el griterío el alcohol al otro día estoy roto. No, no, un jueves de picheo tranqui podés meter. Sí, muy tranqui. Muy tranqui, hasta las 3, 4. Re vigilaba. No, no, pero está excelente. Ahora a full a enfocarse para este Gran Rex 29 de noviembre falta poquito, falta muy poquito. que cuando te querés acordar ya de repente estamos en noviembre. Sí, re. Increíble. Un mes y un poquito más, un mes y 10 días, así que ahí. Sí, yo me acuerdo cuando lo planeamos lo veía re lejos y ya estamos. ¿Hace cuánto lo venían ya más o menos craneando? Y ahora un mes. Mirá. Más o menos. Y lo veía re lejano porque en dos meses también te pasan un montón de cosas. Re. Y más los preparativos, los ensayos, las ideas a realizar, pero no, se pasó volando. No, no, es tremendo. Así que se viene un fin de año increíble. La idea es algún temita antes del Rex o se va a ir viendo. Puede ser. Puede ser. O alguna cosita ahí es a estrenar en vivo. Sí, sí, sí. No sé, la verdad. No, bueno. como te digo, tengo que elegir entre una banda de cosas. Está en esa indecisión, está bien, tiene que decidir. Lo que pasa es que no le quiero errar, ¿viste? No, no, está bien. O sea, para mí son todos este monos, pero quiero elegir el que más la clave. Ok, bien. Y ahí tenés una ayuda de todo el equipo que te va a... Sí, obvio, obvio. Las decisiones son grupales porque a lo mejor yo tengo una perspectiva. A mí me gusta escuchar la opinión de otros. Bien. Tipo, no importa si es mi abuela que no entiende nada, pero me gusta escuchar... Pero las abuelas siempre saben, ¿eh? Sí, si a la abuela le gusta es porque le va a gustar a todos. Va a ser un temor. Sí, Mostrala a tu abuela y dile, abuela, vení. Vamos a escuchar 30 canciones. La morocha. La morocha. ¿Cuál es el tema más favorito ahí de la familia, ponele? ¿Cómo está tu familia de Chigilco y con todo esto de repente que te está pasando? ¿Cuál es el tema que más vienen disfrutando? No, están recontentos. Y Ni Una Ni Dos fue la que más les pegó a todos. Ni Una Ni Dos. Es un temón. Lo que pasa es que es muy sentida, ¿viste? Muy sentimental. Además, el video fue filmado allá, ¿no? No, en Tigre. Ah, en Tigre, ok. ¿Fue producido allá? ¿Algo se hizo allá o no? Sí, sí, se hizo en Chigilco y en la casa de Panchito Récord. Un día hicimos la intro y el precoro y lo dejamos ahí. Era solamente estaba con piano nada más. Y quería buscar algo que sea pegajoso, ¿viste? Y ahí salió ni Una Ni Una Ni Dos Ni Tres Ni Cuatro. Y cuando sacamos eso dije, ya está, un temón. Ahí va, para toda la familia, para toda la familia de Chigilcoi. ¿Te coparía algún día hacer algo allá para tu gente allá? Hace poquito tocamos en la fiesta de la primavera. ¿Fiesta de la primavera? Sí. Un show en el polideportivo de Chigilcoi, que es un lugar grandísimo y fue una banda de personas. Pero me gustaría hacer algo propio allá. Claro, porque es algo tipo un festival. Sí, 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 claro. Pero bueno. Es como te digo, no es lo mismo un show de boliche a un festival o a un show que por ejemplo el del Gran Rex. Me gustaría hacer algo como si fuese el Gran Rex. ¿Hay que trasladar el Gran Rex a Chigilcoi? Claro, claro, me encantaría. Pero bueno, algún día lo vamos a hacer. Ahí va, excelente. Y ahí toda la familia disfrutando va a estar. Y todos tus amigos, ¿tenés muchos amigos allá? Soy muy seleccionado con mis amigos, ¿viste? Tengo un grupo muy cerrado. Tengo tres, cuatro amigos y ya está. Y después todo el resto acá. Sí, sí, sí. El resto para mí son conocidos, colegas, compañeros. O sea, una cosa que te diga amigo pero otra cosa es que seas amigo. Pero toda esa gente de Amigos de Chigilcoi, la gente, todos se vienen a la Gran Rex. Sí, rey. 29 de noviembre. Sí, rey. Están todos ahí viendo cómo pueden sacar la entrada, me llaman a cada rato. Ay, no, no, no. Mi vida, los amo, un hermoso, hermoso. Sí, yo paso el número de mi amigo que anda para todos lados, paso el número de ellos y que lo llamen a él porque me vuelve a loco. Que alguien se encargue. Sí, sí, sí. Excelente. La vas a romper toda. 29 de noviembre te vas a estar presentando en el Gran Rex y obviamente con la radio vamos a estar ahí porque somos radio oficial. Así que toda la gente que está escuchando, que estén atentos porque se van a ir a algunas sorpresas, algunas invitaciones. Va a haber unas cosas muy locas. Va a ser un show en el que vamos a dejar todo. Increíble. Encima hermoso el Teatro Gran Rex, hermosa ubicación también. Después te vas a comer una pisita. Tenés un montón de pizzerías para elegir. No vamos a decir ninguna porque no vamos a decir más de una marca pero bueno, tenés muchas para elegir. Pero bueno, así que es un planazo para cortar la semanita. Claro que sí. Así que miércoles 29. Miércoles 29 de noviembre y vamos a ver si algún temita antes, algún temita después pero que se viene un temazo para el verano 2024. Se viene. Lo tenemos. Se viene, sí. Se viene. Excelente. Muchísimas gracias. Como para cerrar el año con la frutillita del post. Frutillita del post. Y después tantos temones hay que cerrar con uno más arriba todavía. Y sí. Obviamente. Y sí, no queda otra. Excelente. Bebe, muchísimas gracias por venir a la radio. Muchas gracias a la gente de FM Like y a la gente que siempre me escucha y me apoya. Les mando un abrazo muy grande. 29 de noviembre y nos vemos en el Teatro Gran Rex. Así que gracias. BM pasó acá por Like 97.1. Like.